La muerte de Tomás La muerte de Tomás, si bien por un lado estaba ahí como una tormenta de verano siempre mostrando su nube negra, porque Tomás tuvo varios anuncios de problemas serios, un infarto cuando andaba en un congreso literario en México que afortunadamente estaba a una cuadra de una clínica y después una tarea incesante, por un lado director de la Biblioteca Nacional con todo el acarreo de problemas que ello ocasionaba, y por otro escribiendo y escribiendo hasta que un día nos llega la noticia de Tacuarembó de su fallecimiento en plena calle. Y yo escribí lo siguiente. No puedo despedirte, Tomás de Mato. Ya sé que debes irte donde no hay bibliotecas ni arrebatos, pero tal vez, ¿quién dice? Con un arpa de lata, un niño te maltrata, cosa que no la creo, como lo que me dice el Ventevedo. Pero lo cierto, no verás perdices y si las palomas caceratas y grises de tu Montevideo, aunque tal vez desearas casitas de la Sexta o ranchos de Terrona ya por Clara, llevarías seguramente a Salambó el proceso inseguro y escucharías las blasfemias del Capitán Jaab y su condena de la blanca ballena que no ha sido siempre tu enemigo y de eso soy testigo. Tengo la Biblia que me regalaste con su dedicatoria. Ya no creías por entonces lo que te habían presagiado del profesor rojo de preparatorio, de sus paganos, bronce y de sus clases de puro jolgorio. Te topaste con el Padre Job y con Juan de la Cruz, la llama viva. ¿Cómo entonces el rojillo no nos dejaba a la deriva y se jugaba hasta los calzoncillos por Kafka, desesperado, en una lucha que casi nadie escucha? Tomás, no puedo soltarte la mano, gordezuela. El solo gesto me consuela y me aleja del miedo. Así que hasta mañana, gran Tomás, no vengas muy temprano. Quiero dormir un poco más y en paz. Washington escribió estas líneas donde no podrán posar en ellas golondrinas. Y no nivelarán a las estrellas. Releerte despacio a la sordina, tirados sobre el pasto y sin querellas, pero el alma que existe muy moina. Esto escribió Benavides un triste 21 de marzo del 2016 en Montevideo. Para mí, Tomás es el muchacho que llegaba a casa, como Darnot Jean, como Larva Noir, como Numa. Y entraban puertas adentro en la calle, en la casa de la calle 33 del profe Bocha. Iban derecho a la heladera porque según Darnot Jean, muchas veces más que por vincularse musical, poéticamente, todos, iban por el arroz con leche que hacía mi compañera, Nené. Sí, que es por otra parte la verdad. Ustedes no sé hasta dónde pueden entender esa vinculación. Tomás iba a escribir un cuento que Ángel Rama le dijo no, 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 porque se iba a llamar el poeta en calzoncillos, porque muchas veces iban tan temprano que me sacaban a mí de la cama para trabajar, para leer, para estudiar, porque yo no fui el mentor ni el jefe ni nada. yo era más bien un hermano mayor que se entreveraba, discutíamos de la noche a la mañana sobre mil cosas. Quien rompió todo eso fue, por supuesto, la dictadura, la oscurana de la dictadura cívico-militar del 73 al 85. Pero, pienso que los grandes creadores como Tomás sobrevivieron y sobrevivirán.